María, María, Madre del Amor Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Ven a mi corazón Hola, qué tal amigos oyentes Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima Su Madre, Nuestra Madre Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa Padre, en tus manos me pongo Haz de mí lo que quieras Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias Lo acepto todo Estoy dispuesto a todo Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas No deseo otra cosa más que esto, Dios mío Pongo mi alma entre tus manos Te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón Porque te amo Y es para mí necesidad de amor El darme El entregarme entre tus manos Sin medida Sin reserva Con infinita confianza Porque tú eres mi Padre Amén Al final, mi corazón inmaculado triunfará La Virgen quiere ofrecer a la Iglesia una ayuda válida para superar la dolorosa crisis de purificación que está viviendo en estos tiempos La humanidad secularizada y seducida por el mundo atraviesa momentos difíciles Con su obra de apariciones desde 1846 en la Salet Y luego en 1853 con el encuentro del Tratado de la Verdadera Devoción de Montfort Y otras apariciones aprobadas por la Iglesia Católica La Santísima Virgen desea ayudarnos a todos a superar con ella los momentos actuales de sufrimiento Y por eso, invita primero a los sacerdotes Y luego a los religiosos y a los fieles laicos A consagrarse a su corazón inmaculado Y a la mayor fidelidad al Papa y a la Iglesia No teman, hijos míos ¿Acaso no estoy yo aquí que soy su madre? Al final, mi corazón inmaculado triunfará Ya vimos las puertas que le abrimos al demonio Básicamente son dos Que dentro de esas dos pues hay múltiples acciones Cada uno tiene que revisarse Los libros que yo les estoy compartiendo Son todos los escritos por el Padre Gabriel Amor Por el sacerdote José Antonio Fortea Bueno, ¿cómo nos vamos a defender de estos males que hemos obtenido? Por desobedientes, por pecadores Por estas dos puertas que hemos abierto al demonio Como son la tentación y las prácticas esotéricas Yo lo he resumido así en dos Porque pues es más fácil recordar Soy tentada, pero ¿cuáles son las tentaciones? Ya les dije cómo es que las tentaciones son más recurrentes en mí Por ejemplo, a mí no se me tienta con la tentación del alcohol Porque no tengo esa inclinación No lo heredé de mis padres Y no lo adquirí en mi práctica de vida Muchas cosas no fueron heredadas Muchas cosas fueron que las aprendí de mis amistades Y del mundo y me enganché en eso Entonces ahí ya estoy contaminando Mis próximos herederos, mis nietos Qué dolor ver a nuestros nietos sometidos a un vicio que yo adquirí Desde ahora, ya que el Señor nos está despertando Seamos responsables para que nuestros nietos no tengan que vivir lo que nosotros estamos viviendo Porque dejar un vicio, liberarnos de un espíritu caído es muy difícil No es imposible, por supuesto que no Porque Cristo lo ha vencido en la cruz Pero cuesta, cuesta y muchísimo Así que vamos viendo qué es lo que tenemos que dejar muy sobrios Seamos responsables y no digamos Ay no, no es para tanto No, yo no, yo me tomo un traguito de vez en cuando Sí, de vez en cuando no está mal De hecho en el Antiguo Testamento leemos que es bueno tomarse una copa de vino Para elevar el espíritu, para ambientarlo Y claro, uno va a una reunión Todos están tomando, comiendo Y yo voy a salir con que estoy haciendo ayuno No, me tomo una copa de vino Me tomo una cerveza En fin, es cuestión de asumir la responsabilidad de nuestros actos Y no negarlo más Justamente es una de las actitudes que encontramos en nuestros compañeros Y de camino en la oración Es muy fácil entrar Y creo que esto es lo que más molesta a los que practican otra fe Que los católicos somos muy lazos Ay no, eso no es para tanto No, sí, es para mucho Porque estamos caminando hacia el abismo Hay que renunciar a la vida de pecado Definitivamente Esto no es que si usted tiene ganas Que si le provoca Que si le parece bien Que si tienen razón Que si no tienen razón Que esos sacerdotes pedofilios, corruptos, sucios Usted no se ponga a ver el pecado de otros Mírese el suyo Y resuelva Así que ánimo Que estamos en el camino Es dura la batalla Pero todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Todo es posible para Dios No hay nadie que esté perdido Nadie Ni el sicario más verdugo Ni el asesino más escandaloso Ni el violador más espantoso Nadie está perdido Mientras esté vivo Tiene la oportunidad De volverse a Dios Y reparar por sus actos Y a veces toca reparar Incluso a la sociedad Mayormente Eso es muy doloroso Y muy difícil Pero bueno Vamos adelante Jesús no nos ha engañado Él nos dice a nosotros Tomen mi carga y mi yugo Que es suave y ligero Carga y yugo Pero que es suave y ligero O sea Jesús no ha dicho Que el camino con Él es fácil Su ejemplo nos ha mostrado Que no es fácil Pero es posible Porque lo hacemos con Él No vamos solos Tenemos muchas ayudas Espirituales y físicas Que el Señor ha querido Dejarnos para ayudarnos En este combate Dios sabe que estamos En un combate Él sabe donde estamos parados Sabe quienes nos rodean Conoce todo Tiene una visión panorámica Y personal De nuestra vida Así que No nos desanimemos Sigamos adelante Y lo que sí nos pide el Señor Es que tomemos la decisión Porque Él nunca Nos va a obligar Libremente decidimos A amar a Dios Y servirle ¿Cómo nos defendemos De estos males? ¿Cómo cerramos Estas puertas? Bueno La primera parte es Haciendo una confesión De vida Con catecismo en mano Con Biblia en mano Con libros Que nos puedan ayudar Escuchando prédicas Que nos acerquen A renunciar al mal Mi camino de conversión Lo hice Revisando los 10 mandamientos De la ley de Dios Y el Señor Amorosamente Me fue conduciendo A través De los sermones Del cura de Ars Y luego me llevó A escuchar A San Ignacio de Loyola Y luego a San Francisco de Sales En un librito muy sencillo Que se llama Introducción a la vida devota Bueno Esos fueron mis ayudantes Hice mi confesión de vida Muy extensa Con papel y lápiz Es lo que yo les invito A que hagan Una confesión de vida Ese es A mi modo de ver Y muchos sacerdotes Exorcistas opinan lo mismo Es el primer exorcismo Que me hago El primer exorcismo Como vimos En la catequesis pasada Es el bautismo En el bautismo Renunciamos a Satanás Y sus mentiras Y engaños Cuando estábamos pequeños A los que nos bautizaron Pequeños Nuestros padres y padrinos Lo hicieron por nosotros Bueno Volvimos a pecar Lo vimos Crecemos en un ambiente Contaminado Nos dejamos contaminar No sabemos Cómo defendernos Y volvemos a pecar Entonces ahora Ya adultos Conscientes Sabiendo que hemos Sobrado mal Que el demonio Nos ha atrapado Que hemos entrado En muchos desórdenes Vamos a hacer Una confesión De vida En la confesión Se nos hace Prácticamente Un exorcismo Sacramental Podría decirse La bendición De Jesucristo Presente En la persona Del sacerdote En ese momento Cómo es la humildad Del Señor Tan grande Que aunque el sacerdote Está en pecado Él obra a través De esa persona Por eso Yo no me puedo Dejar enganchar En el juicio Que le hago al sacerdote Porque Jesús Nos ha dicho No juzguen Y no serán juzgados Así que Haciendo caso De todo Lo que el Señor Nos enseña A través de su palabra Vamos sencillos Y humildes A la confesión Leemos nuestra libretica A veces los sacerdotes Nos dicen No, no es necesario Se hace muy largo Tranquila Dios sabe todo Bueno, si este sacerdote No le acepta Leer Sus pecados Que ya los ha escrito Y discernido Búsquese otro Y si no es posible Pida cita Con un sacerdote Y le lee Y le dice Es que quiero hacer Mi confesión de vida Y entra en conversación Con él Y él debe darle La absolución A sus pecados Bueno Entonces Resumiendo Esta es la primera Acción Que debemos Tomar Para ser Liberados Y cerrar Puertas Que hemos abierto Al demonio Si haciendo esto Persisten Las situaciones Y sobre todo Para identificar La posesión Diabólica O la obsesión Que son las que más Todas son muy duras Pero creo que son Las que más Nos causan Angustia Y tristeza Y cuando la descubrimos Que la tenemos Es muy doloroso Entonces Si yo identifico Que en mí Hay una presencia Extra Que no soy yo La que quiero hacer esto Que no soy yo La que quiero decir esto Que no soy yo La que quiero actuar Que reconozco Eso Todas las personas Que han estado Pocesas Lo describen Perfectamente Saben que hay una presencia Externa Interna Una combinación De palabras Externa En cuanto que no es De la persona Pero está dentro De la persona Un espíritu Caído Ha entrado En esta persona Cuando yo Identifico esto Quiera Dios Nunca me pase Pero si que he tenido Conversaciones Con personas Que lo viven Y es terrible Su sufrimiento Cuando yo Identifico esto Definitivamente Necesito Un sacerdote Católico Que me haga Un exorcismo Pero resulta Que no hay Que en mi Dios Si no hay exorcistas Que no he logrado Encontrar Que llevo tiempo Que voy a empezar Un camino Ardo y difícil Bueno Es el precio De nuestro pecado Es la reparación Que tengo que ofrecer Al Señor Ya he entendido Que actué mal Ya me arrepentí Ya pedí perdón Ya lo confesé Al sacerdote Recibí la absolución Pero la consecuencia Del pecado Queda Ofrezca Su dolor Y su tormento De tener Esa presencia Dentro de sí Y ofrezcasela A Cristo Dígale Señor Ya me arrepentí Me duele Enormemente Haberte negado Con mis actos Te pido perdón Y te ofrezco Este tormento Dame la sanación Y la liberación En cuanto tú Así lo dispongas Ese acto De humildad El Señor Lo toma Muy en cuenta Vamos a hablar Entonces De que encontró Un exorcista Le está ayudando Déjeme contarle Que el trabajo Del exorcista Es un trabajo A la mitad Digámoslo así Él tiene que hacer Su tarea Como sacerdote Católico Exorcista Pero la palabra Definitiva La opción Definitiva De liberarle Es de Cristo Y es un trabajo Tan extenuante Tan agotador Para el sacerdote Exorcista Llevarse un año Dos años Diez años He leído En algunos documentos De los exorcistas Que les ha tomado Ver libre A una persona De un espíritu Caído La perseverancia La paciencia La humildad La aceptación De mi culpa El deseo De reparar Van unidos Al trabajo Del exorcista Es un trabajo En común De toda la iglesia Porque como les decía El sacerdote Trabaja con un equipo De trabajo Personas que oramos Con él Médicos Psiquiatras Psicólogos Etcétera Depende de la magnitud De la obra Del sacerdote Exorcista Necesita un equipo Muy fuerte Mínimo Dos personas Que oren con él Ya el obispo Irá diciendo Que más se necesita En esas situaciones Bueno Así que Ya entró en el camino Ya entró en la batalla Ya está en el camino De sanación Como cuando a uno Le diagnostican cáncer O alguna enfermedad Incurable Desconocida No hay tratamiento Bueno En esta ya hay tratamiento En esta ya hay un médico Que te quiere sanar En esta ya hay alguien Que todo lo puede Y que lo va a hacer Y lo quiere hacer En esto ya hay Una conciencia mía De que tengo una enfermedad Y necesito sanación Necesito medicina Que hago yo Cuando me diagnostican Una enfermedad Busco al médico Me tomo la medicina Le obedezco En todas sus sugerencias Ya no puedes comer esto Ya no puedes ir aquí Ya no puedes comer aquello Ya no puedes participar De tales o cuales actividades Exactamente lo mismo En la vida espiritual Si usted no está dispuesto A hacerle caso A su exorcista Ni lo ponga A perder el tiempo Ni lo pierda usted Váyase a hacer otra cosa No le haga perder tiempo Al sacerdote exorcista Ni a su equipo de trabajo Que como le digo Es un trabajo Bastante pesado Por supuesto Que la carga mayor La lleva nuestro Señor Jesucristo Y es él el que Toma la acción A través del sacerdote Exorcista Y a su equipo Conciencia Despierta Bien formada Deseo Firme de renunciar Al mal Usted puede hacer Oraciones de renuncia Y de liberación Para usted mismo Eso sí que lo puede hacer Oración de liberación Y sanación El rosario Largo Sí Tedioso Sí Por eso mismo Porque tiene un efecto Tan grande en el alma Que el diablo Le pone pereza a uno Para que lo reza Y le da sueño Oraciones de exorcismo La oración de San Patricio La oración del rosario A la sangre De nuestro Señor Jesucristo Con esta oración Hay una situación Muy importante Cuando yo invoco El poder De la sangre De Cristo Debo ser consciente Que antes de invocar Su poder Su sello En mi ser Debo ser consciente De que le tengo Que honrar Alabar Y adorar En su sagrada presencia En la Eucaristía Si yo pienso Que él no está presente Con todo su cuerpo Alma y divinidad En la Eucaristía Ni invoque La sangre de Cristo Porque Se está acarreando Una situación Muy complicada Ante Dios Yo no puedo invocar El poder De alguien En quien no Creo Yo no puedo invocar El favor De alguien A quien no Le creo Ni lo quiero Ni lo deseo Ni quiero agradarle En esto Debemos ser coherentes Si yo no creo Que Cristo Está presente En las sagradas especies Del pan Y del vino No debo invocar El sello De su sangre Porque esto Él mismo Lo implementó Todos los sacramentos Han sido implementados Por Cristo En Cristo Para Cristo Por eso La fórmula De consagración Tiene unas palabras Muy concretas Y muy precisas Que inclusive Nosotros Los que asistimos A misa diario Aunque no las aprendamos No debemos repetirlas Porque es Cristo Mismo Obrando a través Del sacerdote Del sacerdote Imperfecto Pecador Todos los juicios Que usted le quiera hacer Continuamos entonces Con cerrarle las puertas Al demonio No más prácticas esotéricas No más reiki No más yoga No más medicina oriental No más prácticas orientales De ninguna índole No más lectura Del horóscopo No más lectura De cartas No más juegos De suerte Los que van a los casinos Los que compran El baloto No sé cómo se llama En algunos países Nada de eso Puedo volver A practicar Si no estoy dispuesto A renunciar A mi vida De pecado En vano Estoy yendo A la confesión En vano Estoy buscando Un sacerdote Exorcista Si no estoy Dispuesto A hacer Cambios radicales En mi vida Estoy perdiendo El tiempo Y burlándome De lo que Cristo Está queriendo Hacer por mí Y me estoy Acarreando Una situación Mucho más compleja Porque de cierto modo Es como que Me estoy burlando Del Señor Y de su iglesia O sea que Me estoy haciendo Parte del demonio De una manera Soterrada Y disimulada ¿Qué es eso? No puede ser así No puede ser así O entramos En la verdad O no entramos El Señor Jesús Es muy radical Es concreto Es definido Es sincero Es la verdad No puedo manipular Mi fe No puedo pretender Que se me ayude Y si yo no estoy Poniendo nada De mi parte Es imposible Que Dios Trabaje en mí No porque Dios sea impotente Sino porque Le ato las manos Este es un camino Serio Estamos caminando Hacia el cielo Estamos buscando Entrar al cielo Estamos buscando Vivir eternamente Con Dios Seriedad en el compromiso Responsabilidad En el compromiso No puedo pretender Que me digan Bueno Sí Que pesar No es para tanto Eso no es Misericordia Esto no es así Así no es Lo tomamos en serio O lo dejamos Jesucristo es radical Su evangelio es radical Ya para terminar Entonces les digo Métodos para entrar En la gracia de Dios Hablamos de los posesos Pero el 99% De la población No está posesa Aunque en este momento Los grandes predicadores De los buenos Porque hay muchos Que no son Están diciendo Que ha aumentado La presencia Del demonio En el mundo Y a mí no me sorprende Porque se volvió Muy común Y está en las redes sociales Y como ustedes lo quieran Rituales satánicos Pactos satánicos La misma cultura De la muerte El aborto La eutanasia La eugenesia Todas esas formas De asesinar A los demás Ha cogido mucha fuerza Entonces no me sorprende Que haya más gente Pocesa ahora Que antes Pero bueno Asumamos que 50 y 50 Digámoslo así Bueno entonces Ya dejamos de lado Los que están posesos Ya sabemos perfectamente Que necesitan Un sacerdote Exorcista Mientras el Señor Se lo quiere dar Ofrece su dolor Y su sacrificio De soportar Esa presencia En su cuerpo Haciendo oración Yendo regularmente Al sacramento De la confesión Y posterior Puede recibir al Señor En la comunión A pesar de que Esté todavía Esa presencia allí Pero ya Usted Como persona Humana Consciente Inteligente Y capaz Ha decidido Renunciar al mal Se va a ir En el momento En que el Señor Lo decida Entonces Aceptando ya Esa vida Vida sacramental Definitivamente Y sin volver Marcha atrás Ojalá Pueda recibir Al Señor Diariamente Bendiciones Radio Paz Presentó María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Gracias 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 Gracias